¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar una huaracha con sabor a Colombia! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Se llama el Chão Feliciano! ¡Sí! ¡Vamos a empezar a ponernos Chilangos, el tema que nos dice para bailar las guitarras de Chão Feliciano! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Pablo Flores! ¡Y sus hijos! ¡Y 16! ¡Llegan los pachones! ¡Pocoyacami y Saigados! ¡Y el patrón! ¡Allá! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Dan a Collegeagers! ¡Suscríbete! ¡Qué granличa creación de Flores? ¡Gracias Pante! ¡Medicen que Show! Vamos a empezar su besito. Dice. Vamos a mandar eso para Cruz, los grillos. Que les valió madre el trabajo, se vinieron mejor a bailar. Eso pueden hacerlo cualquier día, ¿no? Vamos a hablar, dice. Ahí está mi venador El Moris en la Merced. Hola, banda Chilanga. Colón en la presa. Más sonido, Cabo E. De más al cinco. Camila Alvino presentes. El patrón. ¡Allá! El cino. La Pantera. San Pincente, Recoluamba. La luna es fris, la sube, la sube. ¡Sabor! En toda la región sinuana. Así. De velas brincao el suelo. Como sapiros del ramayón. ¡Oye, iniciamos! De velas brincao el suelo. ¡Sobroso! Como sapiros del ramayón. ¡Guitarras! Y antes de amanecer. ¡Suba la familia Coma! Para Adrián y el cano. Para el sombrero colombiano. En David. Hasta los Estados Unidos. Allí en Washington. Para la producción 20-24. Presente. Familia Coma. Acá para la madre fallecer, la placa María Amarilla y yo. ¡Hombre pollo! Luego el staff de Master Boy. Cuando se acompaña el staff de sonido Master Boy. Afetito Vélez. ¡Hombre pollo! ¡Ah, que me hagas unos ojitos! ¡Allá! El patrón. Eh, pues sé si comieron molitos. ¿Si comieron molitos? ¡Dice! ¡Oye, el staff de Master Boy! ¡Ajá! ¡Amoso, Puebla! ¡Oye, el staff de Master Boy! ¡Oye, que cumbia! ¡Te derrizo hasta el suelo, compay! ¡La blanca no tropezó a llorar! ¡Te derrizo hasta el suelo! ¡La blanca no tropezó a llorar! ¡Also de la cumbia! ¡Bailaba con la voz! ¡Sobroso! ¡Llegó mi madre un besito! ¡A los cazafantasmas! ¡No lo andan mentira! ¡Cuídate, soco! ¡El patrón! ¡Dice! ¡La muerte fue tuve ropa y ropa! ¡Vamos a mandar un sombra a mi comadre Erika! ¡La luna en fin! ¡Para la señora Juanita! ¡Un besito! ¡Allá en el peñón de los baños! ¡Ajá! ¡Romilio Olvera! ¡Comadre! ¡De morir en hoja! ¡Bailaba con la noche! ¡Dice! ¡Cumbia! 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 ¡Ascenció Feliciado! ¡Cumbia! ¡Ascenció Feliciado! nos vino hace ahí, también con su saludo a mi canal Angelito Reca, de crudo bicha que sí, luego lo se le ve vamos a tener que invitarle una cuba, bicha que cómo no, en esta noche aquí en este lugar, bueno pues la gente ya está bailando, está gozando está disfrutando con nosotros y que justo, pues sale la bienvenida a toda la gente que hoy está presente con nosotros vamos a invitar a todo el público que venga a bailar con nosotros, la gente que se encuentra allí en las escaleras la gente que está en la parte de arriba vénganse a bailar acá en la parte de abajo porque ya luego, cuando van a bailar van a bailar el baile, otra, otra y luego todo el baile se la pasaron sentado pero bueno, vamos a bailar ese tema sí, la primer cumbia mexicana a cargo de los galácticos, cómo me gusta esta cumbia, para la gente que viene llegando una cumbia sabrosa a comparte el verraco señores con esto que dice sí, música rica para ustedes que nos acompañan, vamos a bailar qué sabor y necesitas una sintonía de vamos a agarrar pareja y nos vamos a echar a esta cumbia, si nada más nos dice la cumbia de los gansos sí, no le vayas a dejar en el pescueso al ganso el chamaco sabroso para la familia la que viene de soltera ya le están saliendo pelos en la mano verraco oye, oye qué sabor cumbia esa es la cumbia de los gansos verraco esa es la cumbia de los gansos vamos a echarle ganas pensaron queridos a la verdad ya estamos aquí y yo sin cerebro llegar a los escatos hoy allá el perigo de Zacateco el perigo de Zacateco ya el salón saludos a la banda de la presa están acá con el medio metro sí señor aviéntate de la chaquetita el salón sabroso verraco la auténtica vamos a bailar todo la cumbia de los gansos no alejarse el pescueso al ganso va bien como dice la gozadera ya vas a hacer el hombre esperado hay los pelos en la mano verraco huepa que verraco 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 el salón el salón el honor a los amiges de la jantelaria salón verraco verraco gracias a toda la banda del patronato 2024 por confiar en nosotros gracias muchachos un abrazo a toda la banda verraco y seis y seis sabroso suenan los amores verraco 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 desde méxico para todo el mundo los galácticos de la cumbia que 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 bonito el acordeón mexicano de los galácticos sabroso sabroso verraco el salón el salón verá que se va a acabar la 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 gozadera mira que el salón verá que el salón verraco simplemente impresionante la música de los galácticos que bonita cumbia hemos gozado para continuar en esta en esta participación con la gente linda santoro trasal en honor de esa virgen de la cantelaria que el salón no 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 Gracias por ver el video.